Hola, benvinguts a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. En un club social, el 52% de los socios son hombres. Entre los socios, el 35% de los hombres practica el dominó, así como el 60% de las mujeres. Si elegimos un socio al azar, ¿cuál es la probabilidad de que practique el dominó? Y sabiendo que practica el dominó, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Y bueno, la primera cosa que hay que recordar es, Preguntan probabilidad, respuesta entre 0 y 1. Preguntan porcentaje, respuesta entre 0 y lo que haga falta. El club social, el 52% son hombres, que si juegan al dominó... Al final, aquí lo que están haciendo es, cogen al club y le preguntan, ¿hombre o mujer? Y al mismo individuo le preguntas, ¿juegas al dominó o no? ¿Cuántos socios tiene el club? Ni idea. Pero la información me la han dado en tanto por ciento. Pues que tenga 100. Esto significa que si después, por desgracia, me sale hombre y medio, aguanto el tipo. ¿Vale? Porque esos 100 igual pueden ser 100, 1000, 10.000 o lo que haga falta. Y si me sale decimales, pues asumiré que es posible. El 52% son socios, son hombres. ¿Dónde va ese 52% en una tabla de doble entrada donde hemos clasificado por sexo y deporte? Aquí. El total de hombres está debajo de la columna de hombres. Y los dos casillas que hay arriba serán los hombres que juegan al dominó y los hombres que no juegan al dominó. Pero claro, si 52 de los socios son hombres, ese de ahí lo pillé. ¿Cuántas mujeres hay? 48. Información asumida. Seguimos. Entre los socios, el 35% de los hombres practica el dominó. Pues si hay 52 hombres, el 35% practica el dominó. Pues nada. El 0,35 por 52 me da... 0,35 por 52 me sale, lo que previsiblemente iba a pasar, 18,2 hombres. Pues si de los 52, 18,2 juegan al dominó, ¿cuántos no juegan? 52 menos 18,2. Y ya tengo a los 52 hombres repartidos, entre los que juegan y los que no juegan al dominó. Por otro lado, me dicen que, así como el 60% de las mujeres juega al dominó. Por tanto, 0,6 por el 48 que he deducido yo. Y eso me sale, el 0,6 por 48, 28,8. Acabamos con el montaje. 52, 52 menos 18,2 igual a 33,8. Y por último, 48 menos 28,8. Y me da 19,2. En este momento también soy capaz de saber cuánta gente juega al dominó. Y al dominó juegan 10, 30, 46. Eh, 47, ¿no? 10 por aquí, 16 y 1, 17 y 47. Aquí deberían de estar las 53. Y ahora que tengo clasificada a toda la gente, a por las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un socio que juegue al dominó? 47 entre 100. Porque estoy eligiendo a un socio y socios tengo 100. 0,47. Sabiendo que practica dominó, eso significa que de los que no practican dominó, pasamos totalmente. Y ahora, en ese subgrupo de los jugadores de dominó, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Cuántas mujeres juegan al dominó? 28,8. Pero ahora, entre los jugadores. Entre 47. Se calcula, se le atiza a la calculadora, se copia el resultado y se acabó. 61,27,6. A la UMAAC, Treballen para construir la Universidad del Futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!